Muy buenas a todos, soy Nath y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Lo que en fin, estamos aquí donde lo dejamos el otro día Al lado del gran Giovanni y sus Pokémon Pues que a ver que nos tiene preparado Espero que... Nada preocupante Lo primero que voy a hacer va a ser coger Y darle los caramelos raros No sé si repartirlos entre Bobby y Charizard La cosa es que estoy muy bajo de nivel Así que vamos a intentar hacer el gimnasio Es probable que tal cual me vaya Voy a hacer el gimnasio con este nivel Me da más o menos igual, ¿vale? Pero tengo entendido que el Pokémon más fuerte está al nivel 50 Y estamos a tomar por culo de semejante nivel, ¿sabéis? Y luego viene un combate contra Azul Que sus Pokémon son muy fuertes En plan que tiene Pokémon al 55, creo O tenía un Pokémon como al 55 Entonces, pues me gustaría dar unos cuantos caramelos raros a mis Pokémon Para que puedan hacer algo Porque me gustaría ir a la liga más o menos limpito, ¿sabéis? O sea, no me gustaría perder aquí todo el equipo Y luego tener que ir ahí con un equipo de mierda Así que voy a ser inteligente Y voy a prepararme una liga Pokémon bien decente Lo primero que vamos a hacer es eso Dar los caramelos raros a estos dos Así que a ver, ¿dónde están? Por aquí tenía yo varios O sea, creo que tengo pocos Tengo que comprar más Pero, en fin, no pasa nada Vamos a usar el caramelo raro Y se lo damos, venga Bobby, 37, 38, 39, 40, 41 Y no sé si tengo alguno más Venga, pues este se lo damos a Morillo ahí Y listo Pues al nivel 41 yo creo que está bien Y yo creo que vamos a empezar A ver No sé, evidentemente, con qué me abre ni nada Porque, claro, esto está randomizado Juraría que en el original abre con un Raijord o algo así Pero, uff, no sé No lo tengo yo muy claro Vamos a abrir con Fran Por usarle de vez en cuando La verdad es que no le usamos nunca Y deberíamos darle el valor que se merece ¿Verdad que sí? Aunque sí que es cierto que Sus movimientos no son muy No se corresponden mucho con Con el tipo que es Pero, bueno, en fin, no pasa Yo creo que aún así puede hacer algo interesante Vamos, Fran Confío en ti Un Drowsy Un Drowsy No debería ser tan difícil, ¿no? Aunque ya podrías tener triturar o algo así Que digas, venga, tío Pues yo qué sé Le damos caña y fijo que lo conseguimos Madre mía, desenrollar en serio Venga, otro garra dragón Otro desenrollar Y otro garra dragón Y es que, madre mía Fran, tío Las defensas, por favor ¿Un Barborach tronco? Mítico Barborach de Spleyón No sé, bueno, claro A ver, habéis venido muchísima gente nueva al canal y demás Que os lo agradezco eternamente, por supuestísimo Pero claro, no conocéis la historia de los Barborach de Spleyón Son como una cosa Spleyón, para los que no lo sepáis Es como llamé también a mi rival A quien es azul, a Gery Y le llamé Spleyón Pues porque él fue quien me preparó esta ROM Y dije, bueno, pues gracias, tío Te voy a poner el nombre del rival, nada menos Ok, un Skiplum Sí que debería cambiar de Pokémon Me voy a ir a sacar A ver, es un Skiplum Con el aire afilado de Charizard Yo creo que, madre mía Mirad qué bonito es el Charizard, ¿eh? Me encanta Mira, Charizard tenía Podría haber matado al otro sin ningún problema Vamos a ir con... Con aire afilado, digo yo Aunque en realidad No, hostia, viento y hielo Tiene viento y hielo el puto Madre mía, en fin, da igual, da igual Aquí está Esta es la Mega, ¿vale? O sea, un Kankaskan Tiene que ser Mega Kankaskan Mega Kankaskan, ¿vale? Mega Kankaskan por narices Así que, a ver Sí que vamos a cambiar de Pokémon Sacamos... A ver Es que no sé qué defensa tienes Y físicas Y especiales Y ambas No sé por dónde tirar Para derrotar al Mega Kankaskan, ¿eh? Además, como pegué las dos veces Como el Mega Kankaskan Como el Mega Kankaskan Con esa habilidad Pero creo que están randomizadas las habilidades Así que es improbable que eso ocurra ¿Vamos a tirar con Rollo? ¿O con Teo? No sé, tío No lo sé Bobby, venga Voy a ir contigo Que tienes pinta de Parecerte a Kankaskan Y ser bastante defensivo Vamos a tirar un Fuego Fatuo ¿Qué hace afilar? No lo sé Se hace un cubo ahí en plan Un cubo de Rubik Ala, venga Resuélvelo Ataque de Kankaskan subió Pues toma Adiós a tu ataque Fuego Fatuo En fin, eso es una putada En plan Me subo el ataque Para que luego me haga esto Que vacile Vamos a tirar Con Surf Que supongo que tiene el estado a favor Y tal Sería cura total Bueno, acabas de perder un turno inútilmente Acaba de hacer de nuevo afilar Ojo, ahora tiene el ataque bastante Bastante fuertecito Furia Dragón Igual eso siempre quita 40 PS Aún así, Furia Dragón Madre mía Eso puede ser un problema El Furia Dragón, eh Vale, ahí está quemado Ese Kankaskan Y otro Surf En teoría debería Hiperpoción, tronco ¿Hiperpoción en serio? Pues nada Venga Ahí con la quemadura Y... Madre, madre, madre Vale 43 PS No me muero con el siguiente Furia Dragón ¿Hiperpoción, tronco? Se resiste de la quemadura Surf Llamarada Lo aguantamos perfectamente Creo que está lloviendo Incluso... Ah, no No ha salido rollo Así que... Ni lloviendo ni leches Se resiste de la quemadura Ahora no resisto un Furia Dragón Voy a cambiar de Pokémon No me voy a jugar al Blastoise Ni de broma Vamos a tirar con este Por ejemplo Me ha hecho Llamarada Aún así no entiendo muy bien por qué Pero... Ahí está Vale, pues... No, puño sombrano que no le afecta Pero usamos excavar Y ya que se muera con la quemadura Y adiós Madre mía Al final me ha tocado bastante Este Kangaskanea lo tonto Y un Tentacruel Un Tentacruel Bueno, no debería costarnos demasiado Yo que sé Vamos a tirar con Temo Igual nos tiene ahora Rayo Hielo O algo de eso Y me revienta la cabeza Pero no pasa nada Venga, agarra Dragón Danza Pluma Me baja el ataque Eso no me gusta, tío Eso no me gusta Voy a cambiar Otra vez Voy a sacar a Royo Que haga la mítica Bueno, Ruda Fuego Me he quemado ¿En serio, tío? Es porra Vamos a hacer la típica No me quiero tirar toda la vida Peleando contra un Tentacruel Que encima Todavía me puede dar problemas ¿Sabes? Ok, come sueños No le va a matar ni de coña Porque estoy con el ataque bajado Bien Bien Fue un trabajo, rollo, tío Crack Eres un genio Creo que hemos ganado ya, ¿no? Tengo un nivel 44 Le quedará nada para evolucionar ¿No? Digo yo Aún así, como os he dicho Estoy muy bajo de nivel Así que Me voy a dedicar aquí A dar cara a Melos Raro Como si no hubiera un mañana Vale Ni me lo voy a pensar Vale Seis minutos Hemos tardado en vencerle Not bad Not bad Ok Pues Perfecto Última medalla Ya tenemos todas las medallas, gente Ahora nos toca Ir hacia la liga Pokémon Pero antes no tenemos que enfrentar Al señorito Azul Que madre mía El combate que puede ser ese Siempre es espectacular Pero, a ver Por cierto Tengo muy buenas MTs Que creo que voy a ir enseñando Lo que viene siendo ya Porque, a ver Sinceramente ¿Vosotros creéis que voy a capturar Algo muy interesante De aquí al futuro más próximo A lo que se viene ahora? Pues no Voy a intentar pensar en alguna estrategia Lo haré fuera de cámara Eso, ¿vale? Y simplemente Con las MTs que tengo Os las voy a enseñar de hecho Para luego No digáis Ah, has hecho trampas No sé qué Has cogido algún MT O les has enseñado movimientos Que no podías Tuve MTMO Y aquí tenéis todas las MTs Que tengo Que son buenísimas Tengo hidropulso Que no está mal Tengo dos veces tóxico Que eso puede ser muy bueno Tengo granizo Protección Danza lluvia Gigadrenado Frustración Trueno Que Trueno para rollo Es muy interesante Terremoto Terremoto y Trueno Aquí chavales Estas dos MTs Son claves Psíquico También muy interesante Onda voltio Lanzayamas Para el Charizard Bomba lodo Tormenta arena Llamarada En fin Tengo MTs muy buenas Que no dudaré En enseñárselas a los Pokémon Cuando Lo haré fuera de cámara Vale O incluso Bueno De momento vamos a hacer una cosa Que es ir a por No mochila no Tengo que Volar ¿Quién vuela tío? ¿Voláis alguno? No Lo único que vuela es Gial Y Gial no está con nosotros No sé si Habrá caramelos raros En todas las tiendas O solamente En la de Ciudad Fucsia Hola Quiero comprar No no Aquí no hay caramelos raros La única en la que hay caramelos raros Es en Ciudad Fucsia Y vamos a ir para allá Vamos No pienso andarme con tonterías Si no lo he hecho fuera de cámara Era por no perder el tiempo Ahí en plan Antes del combate y tal Porque son Es la una y cuarta Y tengo que subir este vídeo A las cinco Así que Tiene que estar público a las cinco Así que En fin Voy un poco a lo que viene siendo pillado Porque mi ordenador también Renderiza Bastante lentillo Cada vez más Y eso me da un poco de mi EDT Pero no pasa Venga Menúsur tío Yo te quería Yo te quería en mi equipo Heredia Era es la clave Vale Voy a quitar Yo que sea Síguela Y no Venga Voy a quitar a Blastoise Que es de los nuevos En plan Hola Blastoise Con repartir experiencia Te vas a quedar en el PC un ratico Pero no pasa nada Vale Ahí estás Vale Además se ha hecho un buen combate Ahí contra el líder del gimnasio Su primer combate Realmente decente Y ala Venga Pokémon Tú Tú Amigo Hasta el nivel 41 Es que no hemos subido nada de nivel en los últimos episodios Pero nada Nada O sea Han sido como Pues nada Tal cual Venimos aquí Vamos a la tienda Compramos los objetos Que creo que es que solamente había aquí Vamos Corte no tenemos tampoco Madre mía Me va a tocar pegarme toda la vuelta Pues era por aquí Si mal no recuerdo Por aquí Eso es Efectivamente Perfecto Hola señor Te quiero comprar 18 millones de caramelos raros Que sé que valen cero Pero a ver Uno, dos A ver Como que solamente puedo comprar uno Sí Sí En serio tengo que ir así En plan Guau Que coñazo No puedo darle a No es que no No puedo comprar más Tengo que comprarlos así En plan Venga Pues uno, uno Mirad a la pantalla Que divertido Madre mía De la morir en masa Pues no sé cuántos estoy cogiendo Pero Pero en fin Cogeré Cogeré bastantes En plan No da igual que me sobren No voy a hacer aquí la de Chetar a mis Pokémon al nivel 100 Y pasarme la liga con los Pokémon al nivel 100 ¿Sabes? No tendría ningún tipo de sentido Bueno pues yo creo que son suficientes Con los que he cogido ya No sé No sé cuántos serán Mochila Vamos a coger Y se los vamos a dar ya A los Pokémon 31 Buah De sobrísima Bueno chicos Lo siento mucho La verdad es que No sé hace cuánto Se ha parado lo que viene siendo La grabación Porque se me ha llenado Lo que viene siendo La tarjeta de memoria Y es lo que hay ya No es la primera vez que me pasa Y a ver Llevo un mes grabando vídeos rutinariamente Y me ha pasado ya como tres veces Soy un tipo un poco Descuidado con estas cosas Debería planteármelo eh Así que en fin No pasa nada La verdad es que Tampoco he hecho nada emocionante De hecho posiblemente No sé si habréis empezado a ver esa parte Pero el caso es que me he ido A la A la tienda de Ciudad Fucsia He comprado los caramelos raros Para poder enfrentarme Al señor Giovanni Uy al señor Giovanni Al señor Giovanni Ya nos hemos enfrentado Hablaba del señor Splegen Al señor Gery Eh Debidamente Y bueno Les he puesto a todos al nivel 48 Así que ahora Sí que pueden hacer algo Es que es el nivel que rondan Más o menos sus Pokémon Hay Pokémon al nivel 50 Y cosas así Al 55 Creo que es el más fuerte Como ya estaba diciendo antes Incluso Eso sí que lo habréis visto Y ahora lo que vamos a hacer Es curarnos Porque tengo al rollo quemado Y tengo Estoy un poco en la puñetera mierda Así que nada Tal cual Ahora el problema es que No sé cuánto tiempo de episodio llevo Me cago en la leche Aquí pone que llevo 15 minutos Pero es que lo mismo llevo 10 ¿Sabéis? Entonces Es una putada En fin Si este episodio diera un poquito menos O un poquito más Ya lo siento Preferiría que fuera Un poquito más A las malas O sea No sé Lo que prefiráis En general Es que tampoco Lo voy a hacer según me salga Según vaya este combate Que creo que es bastante largo Tiene 6 Pokémon Así que Puede ser hasta el final Ya eternamente Así que a ver Pokémon Fran No sé quién Rollo ¿Con quién entramos? ¿Con quién entramos? Entramos con Fran igual Venga Que antes nos ha dado suerte Ahí contra el líder Así que hoy Dos combates importantes Aquí está el señor azul Esplay Esplay No me des problemas Venga ¿Qué? Neid Qué sorpresa verte aquí Vas a llegar a Pokémon Si lucharás contra ti Vamos a pelear Es un combate Que puede ser O muy intenso O muy sencillo Claro Esto es lo guay Que está randomizado Todo Sabéis 6 Pokémon ¿Vale? 6 Pokémon Y empieza con un Volbeat Un Volbeat Tío Qué fácil Guau Así perfecto Así sí que me gusta Vale Perfecto Vamos a tirar Y ahora que tiramos Es tipo No es tipo veneno Volbeat ¿Verdad? Creo que es solamente tipo bicho Vamos a tirar un Garra de Algon A ver qué le hace Media vida No está mal El alboroto me ha quitado Bastante Ojo A ver Bastante Quiero decir No deja de ser un Volbeat ¿Vale? Que se supone que es Un Pokémon bastante Bastante Malo Pero bueno Ahí está Fran Madre mía Le ha dejado tocado Le ha dejado tocado esto No puede ser Fran un Shithor No es un Shithor Es un Mega Shithor Así que poca broma ¿Eh? Poca broma Un Mega Shithor Diego es el que tenía Sofoco Juraría Ojo Sí vale Sí que tiene Sofoco Debería de morir De un golpe Lo que no sé ya es Si somos más rápidos Que él o no No sé a qué nivel estará Ahora No sé a qué nivel estaba El Volbeat Este está al 47 Fijaros Así que estamos más o menos A los mismos niveles Y eso que ha dado caramelos raros Vamos a ir con Sofoco Y por favor Mátalo de un golpe Somos más rápidos Lo cual me llama A ver Shithor es tipo 0 Así que Los Pokémon tipo 0 Normalmente son muy lentos Y ese Sofoco era por 4 Así que tenía que morir Sí o sí Normalmente Los Mega Shithor Nos los hemos encontrado Bastantes a lo largo de la serie Y nunca han supuesto Un gran problema Porque Diego aprendió Sofoco Cuando era un enano Y bueno Creo que venía ya directamente Con patada e ígnea Así que nunca hemos tenido Problema en ese sentido Un Kangaskhan otra vez Tío Es un Mega Kangaskhan Evidentemente O sea Aquí está la Mega Está sustituida Por el Pokémon normal Un Mega Kangaskhan Sí que quiero cambiar de Pokémon ¿Qué le hemos hecho antes Que nos ha ido tan bien? Es que ahora Hace un rato Que lo grabé Y ya se me olvidaba Sabéis Hoy soy un poco Mi cabeza Un poco vacía Vamos a ir con Temo Por ejemplo Es que no sé No sé Vamos a ir con Bobby Por ejemplo Le tiramos ahí Un Fuego Fatu Y que le den por saco ¿Vale? Vale Viento Plata No debería quitarme mucho Es un ataque tipo bicho Bastante mediocre O no Viento Plata Creo que no estaba mal Lo que pasa es que A ver No deja de ser Un ataque tipo bicho Bastante No sé Todos los ataques De tipo bicho En general Nunca me han gustado Hay algunos ahora En las nuevas generaciones Que sí que son más interesantes Pero hasta ahora No había una buñetera mierda Estaba en Mega Cuerno Y poco más Vamos a probar el surf A ver qué tal Ahora es cuando le hago el surf Y claro Se le quita la quemadura ¿No? Porque te he mojado tío Si te mojo con surf Se te tiene que quitar la quemadura Eso no pasa Eso no pasa En las películas ¿Retirada? ¿Qué dices? Lol Está a nivel 45 No es un gran problema Vamos a dar por culo a todos En plan a muerte ¿Sabéis? No falla un fuego fato Este es el puto amo Bobby Muy bien es un crack Que lo sepas Gerardos quemado Deslumbrarme Paradiza tío Voy a cambiar Ahora que está quemado Pues tampoco debería De darme un problema enorme Pero aquí en cambio ¿Quién puede hacer algo realmente? Yo creo que Diego con su perdiente Madre mía La hoja aguda Hoja aguda Me la llega a hacer Al Blastoise Y a ver Porque está quemado Que si no Me revienta Al Blastoise Va a ser con su perdiente Me ha bajado el ataque Y ahora puño sombra Hidrobomba Espérate tú Espérate tú Está lloviendo Está lloviendo Uff No está lloviendo No está lloviendo Le quería decir que Quería decir que está quemado No que esté lloviendo Joder Vale Ya era dos debilitado Aquí está de nuevo El Kangaskhan Sí que voy a cambiar De Pokémon Ojo Si el otro Kangaskhan Tenía Furia Dragón Este es perfectamente posible Que tenga Furia Dragón Eso no cambia Entonces Tengo que sacar uno Que esté entero de vida O sea Dejar a ese con 41 PS No tendría ningún sentido O sea Me dejaría a un PS Y tampoco me voy a jugar Ni media ¿Sabes? Vale Tiremos de Temo Kangaskhan A ver Está quemado Así que no debería ser Un gran problema ¿Verdad? Vamos a tirar un Garra Dragón Arañazo Arañazo Tío Un golpe crítico ¿En serio? Con un arañazo Madre mía Por cierto Que soy yo tengo Como podéis comprobar Se me abre la boca En fin No pasa nada Hemos derrotado Al Kangaskhan Bien Y este Pokémon Este Pokémon Fue el que mató A mi Yenco ¿Juraría o no? No fue un Suicun Creo el que mató A mi Yenco Pero por Aegon 2 Tampoco os creáis Que me hace ni puñetera gracia ¿Eh? Sí que voy a cambiar De Pokémon Porque A ver Un Porygon 2 ¿Qué le puedo hacer A un Porygon 2 Para darle por saco? Fran aprendió Patada baja Lo que pasa Es que el Porygon 2 Pues como que No tiene pinta De pesar mucho ¿No? Vamos a ir con Fran Y quién sabe Mira Nivel 53 No sé si tirarle un fuego Fato Vamos a probar La patada baja Directamente La mierda Le he quitado La mierda Golpe Cuidado Pero qué cojones ¿Qué? 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 Que no tengo Pokémon Que no tengo Me tiene que sacar al A Snoopy, al Al Bellsprout ¿Qué le hago? ¿Dormirle con rollo? Ahora no, tío, ahora no puedo perder a un Pokémon ¿Ahora no? Donde mía, la patada baja le ha quitado Una puñetera mierda, es una sobrada mierda Espora ¿Qué hago en mi vida, tío? ¡Qué rabia! En fin, supongo que sacaré a Big Tribble Que me lo dijisteis algunos y yo, pues bueno Pero no esperaba A ver, todavía puedo capturar Pokémon en las siguientes rutas ¿Sabéis? Pero Pero no me hace ninguna gracia esta mierda, ¿eh? Voy a probar el con mis sueños No sé cuánto le quitará Igual lo mato ahí con toda mi suerte, ¿sabes? Estoy en el nivel 48 Es que No lo mato Sigue dormido Mira, que te den por culo Come sueños Hijo de la grandísima No puedo perder un Pokémon a dos pasos de la liga Que es que estoy a dos pasos de la liga Un Piloswain Sí que cambio de Pokémon Vamos a ir con Bobby Que haga surf Pero yo me cago en todo, tronco Venga, Megacuerno Espérate tú, a ver el Megacuerno Estoy paralizado No me des problemas Vale, gracias Nivel 45 Debería matarle con el surf Me cago en mi vida En este punto perder a Fran No ¡Fran! Derrotaste a rivales play Mira, rivales play Te voy a dar Una pata en la boca Me cago en sus muelas Venga, vamos a curarnos Vamos a dejar a Fran A ver, PC de Bill Mover Pokémon Lo voy a dejar, literalmente O sea, no le voy a Equipo Pokémon No voy a sacar a nadie Voy a reservarme ese hueco Para el primer Pokémon de ruta De la siguiente zona Y lo voy a dejar en las puertas De lo que viene siendo la liga ¿Vale? O sea, lo voy a dejar De la liga no, vamos De lo que es la entradita esta Que hay por aquí a la izquierda En la que te van pidiendo las medallas Y demás historias Madre mía No me puedo creer que haya perdido Esa vida, tío Esa vida, no Un Squirtle Bueno, ya tengo un Blaster Y os da un poco igual, sabes Tiene fuga El Charizard, en serio ¿Para qué quiero fuga contigo, Charizard? En fin Pues sin Fran Y no me he curado, tío Soy gilipollas En fin, gente Todo es lo que hay Y ya sabéis que son cosas que pasan Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejad un like, por favor ¿Qué hago en mi vida? Y nada, no pasa nada Creo que puedo rehacer esto Más o menos decentemente Así que venga Nos vemos el próximo día con más Espero que apoyéis muchísimo el vídeo Y nada Compartidlo Y... ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina